hola qué tal otra vez con ustedes aquí estamos para ver un nuevo vídeo esta vez dedicado a el parque centenario un parque importante de la ciudad de ushuaia y luego un barrio de los tradicionales de la ciudad data de 1948 49 pero antes quería invitarlos a que se sumen en las suscripciones a nuestros a nuestro canal de youtube se llama ushuaia patrimonio y bueno esperemos que se suscribas y nos ayudará a seguir editando nuevos trabajos de investigación sobre la ciudad de ushuaia su patrimonio y sus valores gracias muy bien aquí estamos entonces como para dar inicio y vamos a tratar hoy un parque que se encuentra en una en una lomada y donde prácticamente termina la calle principal la calle san martín pasamos el cementerio histórico de la ciudad el cementerio de antiguos pobladores y vemos la ubicación no lejos de la costa pero en un lugar preponderante de emplazamiento se ha elegido esa zona para crear un parque dedicado a los 100 años de ushuaia en este caso bueno como todos sabemos se ha inaugurado el 12 de octubre de 1984 con la presencia de autoridades locales y nacionales nos ha visitado en su momento el presidente de ese entonces raúl alfonsín y bueno ese parque es muy interesante acá vemos una imagen general así nos estamos aproximando fíjense en ustedes el emplazamiento del parque en una zona verde muy amplia con unas vistas panorámicas estupendas de la ciudad la cordillera y la bahía y en el centro en un lugar preponderante como después vamos sirviendo él está el monumento propiamente dicho al centenario con unas terrazas también en todo su alrededor en todo su contexto estas terrazas son miradores aprovechando el paisaje y se han recreado también unas columnas inclinadas de hormigón armado precisamente similares en diseño a las que han sido parte de ese de ese monumento a dar una imagen de conjunto acá bueno tenemos una imagen mucho más próxima en los momentos de editar este vídeo se está haciendo por parte de la municipalidad toda una tarea de remodelación un trabajo de remodelación y envejecimiento fíjense en ustedes en fin en la en el emplazamiento del monumento esto fue un concurso que organizó en su momento a la municipalidad y fue ganado por un colega el arquitecto roberto matacho el monumento se basa en un en una estructura metálica rodeada por columnas de hormigón armado esas columnas significaban las corrientes migratorias en su momento es decir italianos españoles croatas chilenos es decir de los países que más habían aportado a esta sociedad sus inmigrantes y abajo tiene un espejo de agua significando la bahía y el mar porque la precisamente estamos en una capital de una isla y de una provincia marítima acá tenemos para que ustedes puedan comparar el trabajo de remodelación en la imagen de la derecha y una imagen anterior a cómo se encontraba este este monumento y parte del parque es muy visitado por gente local por juventud sobre todo gente joven porque tiene una topografía bastante pronunciada y es un lugar donde los turistas cuando hay turismo realmente este lo disfrutan mucho precisamente porque en sus balcones obtienen unas vistas realmente maravillosas bueno y ahora vamos a pasar al segundo digamos a la segunda exposición que queremos hacer precisamente mostrando este barrio tan tradicional de la ciudad el 13 de diciembre del año 1950 se crea la base naval usuaria tres años antes se había cerrado el presidio y se había despoblado bastante la ciudad de usuaria por lo tanto al crear la base naval comienza a repoblarse sobre todo con personal militar una de las consecuencias fue la necesidad de construir viviendas para el personal en este caso se han construido este barrio llamado barrio piedra buena casas de madera sobre losas que han tenido una duración muy prolongada se siguen utilizando y se le sigue haciendo por parte del personal de la armada argentina un buen mantenimiento ahora recorreremos un poco para ver estas construcciones que también han intervenido los constructores italianos en la década del 50 como podemos ver la carpintería es de madera dobles ventanas están elevadas sobre el nivel de piso precisamente por la topografía porque en la época de deshielos pasan abundantes chorrillos por el piso están muy bien conservadas los techos son de las antiguas chapas onduladas de fibrocemento todavía se mantienen el estado exterior del barrio es muy bueno el personal va rotando aquí los suboficiales están dos o tres años y cuando se van tienen que pintar y arreglar sus casas para los que los que los releven puedan tener muy buenas condiciones como encontraron ellos es un barrio que quedó céntrico termina en la plaza homónima y prácticamente es parte indisoluble del paisaje costero de la ciudad como los presta delお del reto de la ciudad el del de la ciudad de la ciudad del Gracias por ver el video.